Hola chicos, es tardísimo, cerca de la una de la mañana, pero mi celular está medio enfermo, entonces no fue posible hacer que prendiera antes. Estaba esperando que pudiera prender, ya prendió, y no quería ir esta noche sin despedir el reto de esta noche, y sin despedirme de cada uno de ustedes, que tengan una maravillosa, feliz y bendecida vida, todos ustedes. Entonces, el reto de nuestro día de hoy era conectar nuestro hemisferio izquierdo. Hemos trabajado mucho sobre el derecho, porque es el que maneja realmente toda la parte de las emociones, toda la parte de lo que tenemos que vivir, pero el secreto real para saber usar el cerebro es usar el cerebro integral. Y usar el cerebro integral implica que aprendamos a manejar el izquierdo también. Por eso es importante analizar, porque si nosotros aprendemos a analizar, pues obviamente vamos a darnos cuenta y asumir las responsabilidades de nuestra vida. A veces no es fácil, a veces somos demasiado razonables, demasiada razón, a veces somos de demasiada emoción. El verdadero secreto se llama equilibrio. Pero es importante analizar nuestra vida, es importante darnos cuenta de qué es lo que pasa en nuestra vida y por qué las situaciones ocurren. Por eso la importancia del día de hoy. Cuando estamos acercándonos al final, tenemos que hacernos cada vez más responsables de nuestra vida y tenemos que tomar decisiones. Por eso es importante analizar. Así que esta noche, tómate un minuto o mañana, cuando te levantes ya debes estar dormido, a lo mejor me escuches solamente en la mañana, tómate unos minutos para mirar y analizar tu vida. Mirar cómo tú mismo has complicado tu felicidad, darte cuenta de cómo has afectado tu vida y tomar decisiones radicales para cambiarlo. Ser feliz es una decisión, ser feliz es un estilo de vida y solo depende de ti, así que ponte las pilas y hazlo. Los quiero mucho, una maravillosa noche, un feliz amanecer, una maravillosa vida. Mañana será otro día y mañana tendremos otro reto. Los quiero mucho, un beso para todos y una feliz noche.